No piense que me quieren las cosas que ya sé yo Que al reírme la pobreza con otro no te vas Sé que aún se te muería el mundo, mi orgullo y mi nobleza me vuelve a levantar Mi vida está marcada y a punto ya acabaste Pero mi alma de verde una vuelta se da Y el corazón me dice que debo de olvidarte Si te sigo a mano, no me voy a malograr Yo no tengo el odio, ni tengo arrojeción Si tú no me quieres, me no te quiero Si no olvidas, me sobra el corazón Y fuera perdonarte, también te acabo Y eso, que ahora te va y me deja porque me mereces la pobreza Pero yo quiero que no sepas que mi impunidad ya tienes para contar Mi orgullo y mi nobleza Mi vida está marcada y a punto ya acabaste Pero mi alma de verde una vuelta se da Y el corazón me dice que debo de olvidarte Que si te sigo a mano, no me vayas malograr Yo no tengo el odio, ni tengo arrojeción Pues si tú no me quieres, me no te quiero A mí no olvidarte, me sobra el corazón Y para perdonarte, también te acabo A mí no olvidarte, me sobra el corazón Y para perdonarte, también te acabo Y para perdonarte, también te acabo